A ver, 15 con 50 minutos, sigue siendo 43, la térmica 41.4, la temperatura actual en Asunción. Vamos un rato a estas exteriores, está nuestro compañero Elvio Acosta con este caso de una mujer que está necesitando medicamentos. Esto nos lleva hasta IPS. Hola Elvio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Enrique, ¿cómo estás? Saludos para Dante, Nati, los compañeros, la teleaudiencia también. Bien, podría tratarse de un caso más de pedido de medicamentos para un paciente oncológico, pero en este contexto en el que estamos, digamos, tiene otro carácter. ¿Por qué? Porque en las últimas horas se ha sabido lo del Pastor Emilio Abreu, quien no siendo asegurado a través de un convenio entre el Ministerio de Salud, el INAD y el IPS, ha conseguido poder realizarse un procedimiento de alta complejidad y bastante costoso aquí en IPS. Y eso despertó, estalló las críticas, la polémica en redes sociales, el apellido Abreu es tendencia hoy, por todo lo que la gente ha opinado al respecto, hablando de los privilegios, a pesar de todo lo que se ha explicado desde fuentes oficiales de este convenio, que hace dos años siete personas han sido beneficiadas con este tipo de convenios entre estas instituciones, que el año pasado también una cantidad de pacientes también, que no solamente es este tipo de procedimientos, sino otros también de complejidad similar. Pero explicarle eso a los pacientes, a los familiares de pacientes oncológicos que se encuentran en IPS esperando un medicamento costoso para el alcance de sus bolsillos, y que en general, de hecho, a los familiares de pacientes siempre se les pide completar de su bolsillo con algo que siempre falta en IPS o en el Ministerio de Salud. Ese es uno de los casos de Jenny Araujo, que es la paciente que hace años viene batallando con un cáncer, un linfoma de Hawking, y hoy día, para proseguir con su tratamiento y tener una mejor calidad de vida, necesita, entre otros medicamentos, uno bastante costoso. Dieciséis ampollas de veinticinco millones de guaraníes cada una. Hace tiempo vienen batallando los familiares para poder conseguirlo. Chocan con la burocracia, con explicaciones que les cuesta entender, pero lo que se enteraron en las últimas horas sobre este caso tan polémico, dice, fue la gota que rebasó el vaso, y ya están indignados al respeto. Vamos a hablar con el esposo, justamente, de la paciente Jenny Araujo, el señor Enrique Chucarro. Enrique, veo una lista de medicamentos, uno más costoso que el otro, que tiene que conseguir para que Jenny le pueda pasar mejor. Elio, buenas tardes, buenas tardes a tu audiencia. Buenas tardes a tu audiencia también. Y sí, como decís, batallando por los pasillos, batallando por todos los lugares, ministerio, pasillo de IPS, pidiendo ayuda por todos lados. Medicamentos costosos, estamos ahora mismo, verdad, que nos dijeron, debemos conseguir un medicamento, se llama Brentuzimab, de 50 miligramos. No sé si puedo mostrarle a la cámara para que vean. Brentuzimab, nos pillan ahora mismo dos ampollas. Realmente tenemos que usar nosotros, si todo va bien, si Dios permite, 16 ampollas necesitamos. Acá en Paraguay, según dicen, no hay. Cruzando el puente, en la Argentina, tenemos 25 millones de guaraníes, cada medicamento. Acá venimos, golpeamos puerta tras puerta. Nos pasa la pelota, nos dicen nada allá, venía acá, no a la oficina de arriba, de abajo. Ya no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, ya dejamos, estamos dejando en manos de Dios la vida de mi señora. Tres hijos chicos, tres hijos chicos. Duele, duele la salud en Paraguay. Duele toda la corrupción en Paraguay. Pues solamente hay para los amigos, para los amigos siempre hay, pues para nosotros, puedes ver acá a simple vista, puede ver la gente acá que hay. Para nosotros no hay nada, como estamos por acá ambulando día y noche. Ese no es el único medicamento que estuvimos comprando, un medicamento básico, básico, que es para amplio espectro, un antibiótico, tigeciclina. Estuvimos, compramos más de 600 mil guaraníes cada ampolla, compramos aproximadamente dos ampollas, entre comprar y donaciones. Gracias a Dios tenemos gente que nos pudo donar alguna que otras ampollas, conseguimos, ¿verdad? Y es lo que hay, ¿verdad? Estamos ahora mismo, o también otro medicamento, filgrastim, un medicamento para pacientes hematológicos, hematológicos. Es un medicamento para alzar la defensa. Vos aquí en cualquier farmacia del país encontrá a dos millones de guaraníes tres. La gente acá trae, se trae, o traen por lote, traen da diez, da veinte. Te invito a que pasen ahí. Te invito, te invito a que vengan a mirar cuántos pacientes hematológicos, oncológicos hay que utilizan ese medicamento. Es una vergüenza, una desilla total. ¿Dónde está el ministro? ¿Qué hacen todo el día? ¿Se reúnen? ¿Qué hacen? ¿Con quién se reúnen? ¿Dónde están los medicamentos? ¿Por qué no traen? Un médico la otra vez, disculpame, Elvio, un médico la otra vez vino junto a mí. Me llaman para el reporte, pues los reportes se van a la mañana, me llaman para el reporte. Señor, disculpe, no tenemos ni cetamol en la farmacia. ¿Qué hago yo para conseguir medicamentos de 25 millones de guaraníes? ¿Qué hago yo? Pensando en mi hijo, pensando en todo el mundo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿En mano de quién dejo? ¿En mano de quién está la salud acá en Paraguay? ¿En mano de quién estamos? ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos aporta IPS mensual? Esto no es un hospital público, es un hospital privado. Acá se paga. A nosotros nos descuentan del salario mes a mes. Las patronales pagan más. Y no hay nada, no tenemos nada. Las instalaciones se caen a pedazos. Pacientes todos encimados. No sabemos qué hacer. Ya estamos desesperados. Realmente una desesperación total. Enrique, las autoridades explican este tema del convenio, operaciones de gente que no es asegurada, que hay un convenio. Bueno, pero el asegurado acá está pasando por este tipo de necesidades y no sé si va a entender lo que se explica mientras que sus familiares también están esperando una ayuda. Así mismo, está bien, existen los convenios, está bien, se entiende, todos tenemos derecho a la atención, en la salud y en la educación. Pero todos, no unos cuantos, todos, debe ser para todos por igual. Si a uno se le da, se le tiene que dar a todos. Porque hay, y dónde está todo el dinero, qué hacen con toda la plata, con todo lo que se aporta acá en IPS, cuántas empresas, cuántos empleados. No puede ser, no puede ser. Realmente no puede ser. Es increíble, no, no. Y todo se esconde, nadie da la cara. Nadie. Nadie se acerca a decirte, ¿sabes qué? No, andá en aquella oficina, ahí te van a solucionar tu problema. Nadie. Vos tenés que rebuscarte. Vos tenés que golpear puertas. ¿Querés hablar con alguien? No, no está. No, no puede atenderte. No que esto, no aquello. Es imposible. Tu hermana me decía hace rato, porque está también contigo aquí, estuvimos acá para allá batallando, tratando de remarla, pero esto que nos enteramos esta mañana nos tiró abajo. Así mismo, venimos remando, te digo, son tres años, son 2019, 2021, 22, estamos ahora, estamos entrando en el 22. Venimos batallando hace cuánto tiempo, y que venga una persona, está bien, se entiende, como te repito, se entiende, todos tenemos hechos a la salud y a la educación por la Constitución Nacional, está escrito eso. Pero por qué, donde dice todos, solamente cambian la letra y es algunos, es así, es así, lastimosamente así. Y no sé, como te digo, no sabemos qué hacer. ¿A quién recurro yo ahora? ¿De dónde, de dónde yo saco 400 millones más o menos, verdad, calculando rápido, de dónde yo saco ese dinero para poder darle una mejor calidad de vida a la madre de mi hijo? ¿De dónde saco yo? ¿Qué hago? ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde está toda la autoridad de IPS? Hoy, hoy, hoy te cuento, me fui al directorio, fui al directorio para buscar, para hacer una gestión para oxígeno. Me dicen, trae tu célula, trae la receta del médico, tenés que ir allá, tenés que ir a avisar. Mientras ellos están reunidos, justo abrían la puerta, están reunidos ahí entre unos cuantos personajes cagándose de risa. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Bueno, Enrique y Dante, un poco tratando de entender el pesar que tiene la familia, en este caso familiar directo de la paciente Jenny Araujo. Una madre de tres hijos de 30 años, que está con este tratamiento ya de hace algunos años, y que ahora, como dice Enrique, están tropezando con esta dificultad. Sí, y ¿sabes qué, Leo? Estábamos remarcando varias frases ahí en pantalla de lo que iba diciendo. Sí, porque dentro de todo, son medicamentos muy costosos lo que necesita, pero cuando tiró el monto final fue 400 millones. Un medicamento que sale dos, un medicamento que sale 25, después se fue a un médico que salió y le dijo, mira, no tengo ni paracetamol, no tengo... O sea, estamos hablando de algo que... una calidad de vida que se le puede garantizar a una persona aportante a IPS por un monto que es muy, pero muy inferior al otro caso que vos mencionabas, que hoy creo que hace que aumente la indignación de los que son aportantes de IPS pero no están teniendo ni siquiera medicamentos, ni siquiera paracetamol, cuando que por un convenio otra persona va a recibir un beneficio que conlleva mucho más dinero que ese, ¿verdad? Y que además tiene la posibilidad de pagar y acá hay gente que no tiene, directamente hay pacientes que no están recibiendo su medicación, no están recibiendo el tratamiento que tienen que recibir, siendo asociados, siendo aportantes, porque el hospital directamente no tiene. Y no hay respuesta, no hay convenio que le salve a ellos, Elvio. Claro, imagínate, haciendo un cálculo rápido, me decía Enrique aquí, 400 millones aproximadamente el cálculo del costo de lo que le va a salir a la familia, estas ampollas que necesita la paciente Jenny.